Mientras aumenta la frustración por la respuesta policial ante el tiroteo en una escuela, comienzan este martes los funerales de dos de las 21 víctimas fatales de la masacre. De nuestra Alianza Informativa Latinoamericana, de la Voz de América, Laura Sepúlveda, nos tiene la información. Amary Jo Garza y Maite Rodríguez descansan en paz. Son las primeras dos veladas de los 19 niños asesinados el pasado martes en Uvalde, Texas. Aquel día comenzó como cualquier otro. Yendo al colegio a hacer lo que cualquiera su edad haría, ser niños. La niña se levantó y los llamó a los policías. Murió la otra pobre niña. Se puso sangre encima, así creían que estaba muerta. No me importa si muero esta noche o mañana. A la escuela primaria Robb, siguen llegando cientos de personas a despedir a los menores y los dos profesores que perdieron la vida. Mientras esta semana se adelantan los funerales de 11 menores más, personas de diferentes estados han llegado en un gesto de solidaridad. Esta es nuestra ciudad natal. Ambos nacimos y crecimos aquí. Necesitábamos venir y dar nuestros respetos. Ceremonias religiosas han también tenido lugar. El hecho sigue enlutando a este condado, el estado y el país entero. Mientras otros menores de su edad viven la ansiedad que la tragedia dejó. Fue impactante porque tenía fe en que ella estaba en el otro salón, pero cuando me enteré pensé, bueno, ella está en un lugar mejor ahora y si esto vuelve a suceder no va a tener que volver a pasar por esto. Entre flores, peluches y velas, durante los próximos días se les dará a estas 21 personas un último adiós, con la esperanza de que estos 27 tiroteos que en 2022 se han registrado en escuelas de Estados Unidos no ocurran de nuevo. Laura Sepúlveda, Voz de América, Texas. Y de Estados Unidos pasamos a Paraguay, donde el Ministerio de Educación lanzó una campaña de prevención con Arami y Amaru, los primeros muñecos antiabuso del mundo, y serán distribuidos en 500 instituciones educativas de ese país. De nuestra Alianza Informativa Latinoamericana en exclusiva nos tienen la historia. Son los primeros juguetes antiabuso en el mundo. Fueron implementados en escasas escuelas como prueba de un sistema pedagógico impulsado por una empresa privada. Tras mostrar buenos resultados, el proyecto será ampliado. La campaña contra abusos infantiles fue lanzada por el Ministerio de Educación, pero será financiada por varias organizaciones como la Unión Europea. Los muñecos son interactivos y suenan al tocar sus partes sensibles. El lenguaje está acorde al entendimiento de un niño pequeño. Hola, soy Arami, y juntos vamos a aprender donde no te pueden tocar. No me toques ahí. Me lastimás. Sacá tu mano. Si no haces nada, voy a contar. A través de la implementación metodológica de los muñecos Arami y Amaru, se busca desarrollar en los estudiantes aprendizajes, a modo de que estos puedan ser capaces de detectar situaciones que vulneren sus derechos. En principio, los muñecos serán distribuidos en 500 instituciones educativas del país, pero buscan ampliar el proyecto. Por otro lado, explicaron que la enseñanza también puede ser aplicada con un muñeco normal. En todo el país vamos a estar identificando, como les explicaba, también según estas tasas de denuncia que se concentran, más en algunos departamentos y en algunos distritos, pero la intención es ampliar según también podamos tener otras organizaciones o empresas que se sumen a esta campaña. La herramienta consigue establecer un mecanismo de autodefensa y autocuidado para que los menores de edad puedan actuar apenas se sientan acosados. Y llegó el momento de conocer las denuncias que ustedes nos envían a través de nuestro número de WhatsApp. Podemos ver en pantalla cómo los ciudadanos de las comunidades de La Cabulla, El Calvazo, La Jagua y Montenegro, en la provincia de San Francisco de Macorís, se encuentran desesperados, pues están incomunicados por la falta de un puente. Explican que es una situación difícil para los residentes de esos parajes, pues cada vez que llueve, el río se desborda. Además, comunitarios del sector Villa Consuelo, en el Distrito Nacional, se quejan por la falta de alumbrado en las calles Valverde y Tunti Cáceres. Dicen que por la oscuridad en la zona, los antisociales aprovechan para hacer sus fechorías. Conviértase usted también en un casa noticias y envíenos todas sus denuncias al número de WhatsApp que ven en pantalla, 809-535-8383. Las opciones para contener el impacto interno de la crisis internacional podrían entrar en una fase de agotamiento, dada la prolongación del disturbio de precios en materia prima y commodities. Víctor Bautista comenta este preocupante tema en dos minutos. Buenas noches, Víctor. Adelante. Hola, ¿qué tal? Saludos. Los precios de la materia prima y los commodities siguen por las nubes en la semana 21 del año y no se ve un horizonte de certidumbre y estabilidad en el corto plazo. Por ser una economía abierta e integrada, estos disturbios de precios internacionales nos pegan muy duro. El gobierno ha hecho un esfuerzo loable con paquetes de subsidios para amortiguar la carga. Si no fuese por eso, estaríamos hoy bajo el dintel del colapso. Anótenlo. Pero uno tiene que preguntarse, ¿hasta dónde podremos extender la capa para cubrirnos de esta tormenta, de este interminable temporal? Otro ente que juega su rol es el Banco Central. En pocos meses ha elevado de 3% a 6.5% la tasa de interés de política monetaria, que es una referencia en el mercado. Esto equivale, en términos llanos, a reducción de liquidez, a recoger dinero en la calle, para tratar de desacelerar, no parar, los efectos inflacionarios y evitar disturbios en la tasa de cambio, el precio más político que tenemos. Toda medicina suele detener sus efectos secundarios, así es que, menos dinero circulando, precio más alto, es pérdida de poder adquisitivo para bienes y servicios y claramente deterioro de la calidad de vida. Quizás por eso es que algunos organismos internacionales como la CEPAL consideran que estas contingencias no deberían enfrentarse solamente con medidas monetarias, tampoco con subsidios, nada más. Crear empleos es una fórmula virtuosa para esos fines y ahí la inversión pública debería ser protagónica en estos momentos. Buenas noches. En pantalla, noticias de SIN 24 horas, nuestra página de Twitter, usted puede seguirnos ahí y enterarse de todo el acontecer que presentamos en nuestras emisiones de una forma ágil y rápida y muy moderna. Es momento de nuestra pregunta de Twitter y vemos en la policía dice que los cuatro jóvenes de la Ciénaga cayeron en un intercambio de disparos y residentes en la zona afirman que fue una ejecución. ¿Cuál versión cree usted? Si usted respondió con el hashtag Opina SIN, es muy probable que a continuación estaremos leyendo algunos de sus comentarios. Tenemos aquí a Yari Martínez que dice También tenemos a Jeremy que comenta También tenemos a Juan Iguéi que comenta Según los videos que hemos visto en el pasado, puede tratarse de otra ejecución. No lo justifico, pero cuando ya no dan, se van. Agustín Suárez nos responde Estamos claros de que fue una ejecución. Lo que debe preocupar es la reacción de represalia de los delincuentes que aún quedan libres, ya que ellos pueden hacer un desastre en esa localidad. Ya tenemos mucho con la delincuencia que se ha desatado. Con este último, ahora nos vamos a una pausa por usted. No pierda la sintonía que en breve volvemos con más. Cuando regrese...